Además de sus visitas a hospitales y organizaciones que ofrecen apoyo en periodo de pandemia, el Duque de Cambridge y el Príncipe de Gales se han preocupado por el sector de la empresa privada y por cómo se recupera la economía. Es por eso que el Príncipe Guillermo visitó una taberna en el este de Inglaterra, mientras el Príncipe Carlos hacía lo propio con una granja que produce harina orgánica y luego con trabajadores de transporte. Guillermo conversó con el propietario de un pub, quien lleva administrando el negocio con su esposa durante 25 años. Este le mostró al Príncipe las medidas implementadas en el lugar para prevenir el contagio de la COVID-19, ahora que el negocio ha vuelto a abrir sus puertas tras varios meses de confinamiento. El Duque escuchaba atentamente las nuevas reglas impuestas, entre ellas los clientes tendrán que hacer reservaciones para las mesas y el periodo de tiempo en ellas ha sido limitado. El gasto mínimo de consumo ha sido determinado por la gerencia, la cantidad de clientes dentro del establecimiento ha sido reducida y controlada, y el distanciamiento social debe mantenerse en todo momento, sobre todo entre personas que no están relacionadas entre sí. Y por último, el propietario mantiene expedientes de quiénes son sus invitados y qué día asistieron a la taberna, de manera que puedan ser localizados y avisados en caso de brote o de un cliente infectado por el virus. Mientras tanto, el Príncipe Carlos hacía lo mismo visitando una granja que produce harina orgánica y que pertenece a un presentador de la BBC. La granja, que recibe más de 150,000 visitantes al año, abrió nuevamente sus puertas. Su propietario asegura que afortunadamente las ventas se mantuvieron arriba durante el periodo de confinamiento, cuando muchos decidieron hornear desde sus casas. Además, compartió la buena información de que en el tiempo en que normalmente hubieran recibido 100 órdenes, pasaron la cantidad de 10,000. Su Alteza Real también se divirtió viendo la variedad de animales, entre ellos los cerdos, las cabras y las yeguas. Pero el Príncipe Carlos hizo otra visita, y esta fue a los trabajadores de transporte de Londres. Allí conversó con ellos acerca de sus experiencias en tiempos de crisis. En este caso, y debido a la naturaleza de esta labor, los empleados se mantuvieron ofreciendo servicios durante la época de confinamiento, manejando autobuses y otros vehículos. Carlos de Inglaterra también compartió su experiencia tras haber dado positivo al virus en el mes de marzo, y lo hizo con un gran agradecimiento de poder disfrutar de un excelente estado de salud en estos momentos. Quédate con Hola TV.